¡Fernando! ¡Marquetti! ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos en el paseo Balmaceda en la hermosa ciudad de Iquique. Oh, yo no lo conocía. No, yo tampoco, pero fue porque la última vez que estuvimos aquí nos mantuvimos encerrados en el hotel producto de la pandemia. Sí, me acuerdo que era una residencia sanitaria. No, ni me lo recuerdes, por favor, ni me lo recuerdes. Oye, Marquetti, por favor, ven, 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 ven. Mira esta hermosura. Dime, ¿qué es lo que es? Fernando. Es una boya, pobre. Ya, pero no es cualquier boya. ¿Qué boya es? Yo te voy a dar un dato. A ver. Te voy a sorprender. Esta es la penúltima boya que marcó el lugar exacto, Fernando, donde se hundió nuestra querida Emeralda. ¿Cómo quedaste? No, te pasa. Yo no lo podría haber dicho mejor, ¿sabes qué? No tengo nada más que hacer ni decir acá. Adiós. Ya, pero si una broma... No, si es mentira. Oye, efectivamente, tal como tú dices, esta boya señaló el lugar donde se encuentra sumergida en reposo nuestra querida Corvette Emeralda durante 23 años, Marquetti. Bueno, tú debes saber que ha habido varias. Varias. La primera, en 1879, por orden del capitán de navío Enrique Simpson. No era más que una esfera de color rojo, Marquetti. Te vas a sorprenderme. En 1910 colocaba una esfera verde que decía divina qué. Esmeralda. Esmeralda. Muy bien, Marquetti. Pero por alguna extraña razón, la primera boya que se reconoce es la colocada el 21 de mayo del año 1928. Exactamente. Y además, mira, yo estudié esta parte. A ver. Y esa fue reemplazada después, en el año 1972. ¿78? ¿Estuvo bien? Y después, sí, muy bien. Después fue reemplazada en el año 1988, después en 1995 y reemplazada también en el 2018. Pero, o sea, esta es la que estuvo desde el 95 al 2018. Exacto. Durante 23 años, Marquetti. Oye, pero lo más importante de todo aquello es que todas las boyas, desde sus más humildes orígenes, han sabido cumplir con el deber de marcar el lugar donde se encuentra nuestra querida Corvette Esmeralda. Oye, pero bueno, tal como lo expresó el comandante Prat en su arenga, po, ¿ah? Han sabido cumplir con su deber. Muy bien, Marquetti. Oye, último dato. Sí. El 24 de marzo de 1928, el presidente de Chile, general Carlos Ibáñez del Campo, dispuso que todo buque de guerra nacional que recalara en Iquique debía rendir honores a la boya que señala el lugar donde permanece hundida la Corvette Esmeralda del gran comandante Arturo Prat Chacón. Muy merecido. Marquetti, yo estoy orgulloso de ti. Y yo de usted, maestro, a Dios. No. Hasta siempre. Nunca será un adiós. No. 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 Gracias por ver el video.